Es árbol sonellan, es puyaos de fuellas, colgallos de frutos, floretas de reina se fan acordanza de la primavera y toz de conchunta fan buenas floreras. Se fa curto el día, se chira al horache, la güerro bien luego será detornada. La güerro bien luego será detornada. Es muy son son prestos, tal suyo gran viaje, es son sosa prestan, ta fe la hibernada. Es faucefambie, con bestius de gala, amanixen firmes sonius d'incante. Se fa curto el día, se chira al horache, la güerro bien luego será detornada. La güerro bien luego será detornada, igual como pasa añada sinatra. La vida es bullida dentro del boscache. La vida es bullida dentro del boscache. La tierra es a plena de colosa rienda y a patros que ya un puesto aunque pueda. Se fa curto el día, se chira al horache, la güerro bien luego será detornada. Será detornada la güerro bien luego será detornada. Igual como pasa añada sinatra. La vida es bullida dentro del boscache. La vida es bullida dentro del boscache. Dentro del boscache.